Dos seres que se aman Dos seres que se aman y que se han querido No tienen olvido ni temen morir Cuando yo me vaya yo no soy ingrato Te doy mi retrato en prueba de amor Ella muy llorosa Me dio con anhelo Un blanco pañuelo En prueba de amor Yo le pido al cielo y a la providencia Que me dé licencia de volverte a ver Adiós para siempre Para siempre adiós Cuando nos veremos Juntito los dos Andale pues para ahí quedamos Claro que si por supuesto mis amigos Si por supuesto los dos Gracias.